Gracias Barbie, como te digo siempre, por venir acá hasta el club. Sí, no se nos dio, la verdad que no estamos jugando bien cuando salimos de visita y nos está pasando en lo que es más que nada en la Copa Santa Fe. Creo que un poco las expectativas al inicio eran otras y tuvimos un par de traspíes de los que nos costó salir más que nada de lo anímico. Apenas no nos salen las cosas nos está costando revertir los malos momentos. Lo curioso es que nos pasa más que nada en Copa Santa Fe y bueno, estamos tratando de corregirlo estamos en una situación límite el viernes tenemos que ganar para poder ir a jugar un tercer partido en cancha de ellos el próximo domingo de ser necesario. Así que bueno, los chicos están entrenando con compromiso no dudo de las buenas intenciones y el deseo de ellos de poder revertir esta situación y bueno, no conozco otra manera que no sea entrenando y haciendo lo que venimos haciendo que es estar comprometido entrenar y tratar de revertir la cosa. Así que bueno, así lo vamos a hacer teniendo en cuenta que mañana tenemos un partido clave por el oeste de Santa Fe. En definitiva, un poco los culpables, por así decirlo y para ponerle un calificativo somos nosotros o sea, los jugadores y el cuerpo técnico que iniciamos lo que es la participación en Copa Santa Fe como poder sumar juegos y partidos con una carga deportiva y anímica mayor a lo que veníamos haciendo después de tres, casi cuatro años sin competir a nivel provincial con un equipo joven con muy pocos mayores y bueno, el rodaje de la Copa Santa Fe y cómo nos sentíamos nosotros en cancha nos hizo ilusionar cuando en realidad lo que yo le digo a los jugadores es que tenemos que tener los pies sobre la tierra no somos ni los mejores ni los peores ni los mejores cuando ganamos quiero decir ni los peores cuando perdemos tratar de encontrar una regularidad y por contrapartida nos está sucediendo en el torneo local que venimos bien que vienen todos los chicos con confianza que bueno, que hemos ganado juegos realmente muy importantes y bueno, trataremos mañana ante uno de los candidatos junto con Santa Paula de poder hacer un buen juego contra Trébol que bueno, a priori Trébol Santa Paula en realidad es el equipo que está 20 puntos arriba de todos los demás equipos todos los demás tratamos de generar una buena competencia y quizás el Trébol y quizás el Trébol es uno de los que está como queriendo seguir los pasos que viene haciendo Santa Paula y bueno, estar metido ahí entre ellos nos enaltece nuestro trabajo nos enorgullece y bueno, y ojalá que mañana podamos hacer un buen juego para seguir prendido ahí de cara a los play-offs del oeste santafesino que hace dos temporadas o tres torneos por así decirlo apertura y clausura el año pasado y apertura de este año que estábamos peleando los últimos lugares y bueno, ahora tener la chance de estar entre los primeros podemos ser primero o podemos ser primero o segundo así que bueno eso realmente es una motivación extra para nosotros y ojalá podamos hacer un buen juego mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!